Hola que tal amigos yo soy Eduard Cabarcas y esto es Cocinando con Ed. En el día de hoy vamos a aprender a preparar un aceite verde para decorar muchas preparaciones y para aromatizar diversos platillos como pastas o arroces. Recuerda que todos los ingredientes los encuentras en la descripción. Estoy utilizando 200 gramos de albahaca limpia y vamos a precalentar aceite a fuego medio para freír nuestra albahaca para que quede crocante, para que quede cristalina. Muy importante dejar enfriar la albahaca señores. Cuando la albahaca ya esté fría vamos a proceder a licuarla con aceite limpio. Yo voy a utilizar 100 mililitros de aceite. Es muy importante licuar bien. Y listo, así tenemos nuestro aceite verde. Lo que vamos a hacer ahora es tamizarlo con un paño limpio y nos vamos a ayudar con un colador. Y así nomás, tú lo puedes envasar en el recipiente que quieras. Si te gustó este video dale like. No olvides que mi nombre es Eduard Cabarcas y suscríbete para que seas el primero en recibir la notificación de mis próximos videos. Chao, hasta la próxima. Miren que belleza de aceite.